Quiero que me digas si eso es verdad Que con los hombres te gusta jugar Como saber que no soy uno mas Demuéstrame que lo nuestro no es igual Quiero que me digas que me amas sin mentiras Que me beses y me digas que todo va a estar bien Pues dicen tus amigas que finges cuando me miras Eso se te facilita que sabes actuar bien Quiero que me digas que me amas sin mentiras Que me beses y me digas que todo va a estar bien Pues dicen tus amigas que finges cuando me miras Eso se te facilita, que sabes actuar bien Creerte pa' mi no es problema Pero escucha lo que dicen los demás Si con mi vida lo mismo hicieran Estoy seguro que tú les crees sin duda Casi hicieron que me arrepintiera De elegirte para contigo sin prestar Tus historias son tan verdaderas Que te juro que estuve a punto De dejarte, resignarme a no besarte No tenerte, no tocarte Olvidarte para siempre Y sacarte de mi mente Para ya no pensarte constantemente De dejarte, resignarme a no besarte No tenerte, no tocarte Olvidarte para siempre Y sacarte de mi mente Para ya no pensarte constantemente Quiero que me digas que me amas y mentiras Que me beses y me digas que todo va a estar bien Pues dicen tus amigas que finges cuando me miras Eso se te facilita Que sabes actuar bien Quiero que me digas que me amas y mentiras Que me beses y me digas que todo va a estar bien Pues dicen tus amigas que finges cuando me miras Eso se te facilita Que sabes actuar bien Actuar bien como en la cama Sabes así te trato como dama Gritos que fáciles llegan al drama Cuando me pedías toda la semana Por la noche y después por la mañana Sabes bien que de la espalda me araña Darle seguido ya se le hizo maña Y si no le doy lo que quiere conmigo se ensaña A ti te gusta lento pa' sentir el momento Y así lo disfrutas Te juro que me sorprendiste Cuando demostraste que eras tan astuta Y creo que me arrepentí De eso de alejarme de ti Se me quitó la idea que tenía por ahí De dejarte Resignarme a no besarte No tenerte No tocarte Olvidarte para siempre Y sacarte de mi mente Para ya no besarte constantemente De dejarte Resignarme a no besarte No tenerte No tocarte Olvidarte para siempre Y sacarte de mi mente Para ya no pensarte constantemente Quiero que me digas Que me amas Y mentiras Que me beses Y me digas Que todo va a estar bien Pues dicen tus amigas Que finges Cuando me miras Eso se te facilita Que sabes actuar bien Quiero que me digas Que me amas Y mentiras Que me beses Y me digas Que todo va a estar bien Pues dicen tus amigas Que finges Cuando me miras Eso se te facilita Que sabes actuar bien DJ Yoto Con este nos fuimos pa' arriba Chris Castillo, man Monterrey En la casa Que sabes actuar bien Pues eso se te hace Elновido no es posible que te chce Que te hagas tanto Gracias.